¡Vale, pibita! ¡Vale, pibita! ¡Vamos, sucia, vamos! ¡Vale, pibita! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Seguílo, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, no cubrió la ventaja! ¡Bien! 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 ¡Nacho! ¡Nacho! ¡La salida ahora! ¡Ordenado de la salida ahora! ¡Bien! ¡Bien pato! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Por qué que salga si no hay nada? ¿Por qué que salga si no hay nada? ¿Por qué 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 salga si no hay nada? ¿Qué cobró? ¿Por qué salga si no hay nada? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ven calo, corral! ¡Bien! ¡Ven frente! ¡Vamos! 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 ¡Por arriba! ¡Por ahí! ¡Por arriba! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Cállate, chino! ¡Vení! 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 ¿No se tapa ahí? No, no ¡Vení! ¡Vení! ¡Rencreíble! ¡Vení! 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 ¡Abi, gente! ¡He yo y no! ¡Nosstick! ¡¿No! ¡Aquí está! ¡Dale, tome! ¡Ya lo ha probado! ¿Ya lo ha probado? ¡Neey, no! ¡Jani! ¡Llejos, Nacho! ¡Llejos! ¡Atrás, Nacho! ¡Sin penales! ¡Llejos, Nacho! 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 ¿Por qué se frenó? ¡Qué jugada que huele! ¡Buenas jugadas! ¡Garza! ¡Y la garza para el kick! ¡Sí, garza! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Oh! ¡Llejos, Nacho! ¡Quédate, garza, quedate! ¡Quédate, garza! ¡No, no! ¡Facu! ¡Facu! ¡Vamos! ¡Facu! ¡Facu! ¡Dale! ¡Dale, mono! ¡Dale! ¡Dale, mono, mono! ¡Dale, mono! ¡Dale! ¡Dale, mono! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, gordos! 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 ¡Aquí! 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 ¡Esperación! ¡F mansionado, Scarborough! ¡F下一 ¡Fjos! ¡Gracias! 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 ¡Nos cuquea! ¡Sin penal! Aquí этот pelotudo somos, por Dios ¡Gracias! 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 ¡Bien, tigero, carajo! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Dale, Burru! ¡Seguilo, seguilo! ¡Chut! ¡Vamos, Tordos! ¡Bien, Robert! ¿Qué? ¡Vamos, no! ¡Dale! ¡No se creen, no se creen! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡No, es tremendo! ¡Vamos culores! ¡Dale, no vuelto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Paco! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Bien, Calito! ¡Bien, Calito! ¡Arriba, Garza, arriba! ¡Arriba, Arriba, Arriba! ¡Arriba, Garza, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Garza, 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 arriba! Por favor. ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡La ventaja! ¡Bien Digo! ¡No se encuentren! ¡Circulemos por favor! ¡Bien! 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 ¡Rique! 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 ¡Rique ¡Ahora, Torra, ahora! ¡Gado! ¡Dale, Garzola, vamos! ¡Cien por sangre! ¡Vamos, Torra, ahora! ¡Cien por sangre! ¡Dale, Paco, dale! ¡Faco, dale! ¡Faco, entra! ¡Faco, entra! ¡No me dejas, no me dejas! ¡Ya está ahí! ¡No me dejas, no 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 me ¡Ah! ¡Sí! ¡Venés! ¡Pero qué pelotudo! ¡Que es el tillero! ¡Por Dios! ¡Están asados! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Sí, Tidero! ¡Son un chote! ¡Pensemos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale Chubut! ¡Ataquiel, ataque! ¡Suba, Suba, Suba! ¡Bien! ¡Uzala, usala! ¡Juego, juego! No, si la toca él. ¡Vamos Torno ahora! ¡Vamos Torno! ¡Vamos Gasta! ¡De opción! ¡Vamos Lain! ¡Vamos Lain! Lain ¡De opción! ¡Dale Lain! ¡Ole Piché! ¡Vamos Torno! ¡Vamos Torno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Piché! ¡Dale! ¡Piché! Amarillo Andrés, rápido Cerca, Quique, cerca Cerca, Quique Andrés conmigo, Andrés conmigo Vamos Franco, vamos Paco, vamos ¿Cómo vamos a haber venido la cancha? ¡Duro, duro, duro! ¡Derecho! 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 No sé si fue por la boca eso ¡Dale, de nuevo, de nuevo! ¡Andy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arbito el tiempo! ¡Arbito el tiempo! ¡Andy! ¡Tiempo! 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 ¡No te lajaste! ¡Tiempo! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás! 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 ¡Tenemos que volver a jugar acá! ¡Qué ahora Jorge! ¡Tenemos que volver a jugar allá! ¡Súbal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Vamos Tordo! ¡Vamos Tordo! ¡Arriba Garza! ¡Llévalo arriba el Garza! ¡Se pasa, no va él, se pasa! ¡Llévalo arriba el Garza! ¡Hay que traerle a Garza, estuna! ¡Estuna Garza! ¡Tranquilo! ¿Dónde sale? ¿Tiene una patada? ¡Dale, chompa, dale! ¡Vamos, turno! ¡Tranquilo, Gando! ¡Arriba, arriba, Pepe! ¡No, no, no, no! ¡Segura, segura! ¡Segura, Pepe! ¡Hay que ser polizos! ¡Hay que jugar todo, hay que jugar! ¡Patrea la Garza! ¡Dale, Gaby! ¿Por qué no la patinamos la bosta? ¡Joder, Gaby! ¡El campo contrario! ¡Ahora ordenamos dos! ¡Ordenados! ¡Fondos! ¡Ordenados ahora! No lo vi que se la puso Nacho, callate la boca Nacho ¡Vamos, torno! ¡Vamos, torno! Va a cobrar el penal ¡Penalo, penal! 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 ¡Hay que ir a jugar allá! ¡Vamos, jugar allá! ¡Vamos, aguantar! ¡Dejen! ¡Ahora aguantador! ¡Felicidad! ¡Gracias! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Abrilo, abrilo! ¡Sin penal ahora! ¡Abrilo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrilo! ¡Abrilo! ¡Hay que correr el pepa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sacalo! 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 ¡Bien, Cabo! ¡Bien! ¡Bien, Pescada! ¡Poto, Pique! ¡Pique atrás! ¡Cabo! ¡Bien, Cabo! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Quién hizo penales? ¡Uy, qué pesado! ¡Qué pedido! ¡Bien, Cabo! ¡Dale, Peppa! ¡Dale, Peppa! ¡Dale, Peppa! ¡Bien, 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 Peppa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¿A quién le marca si se le pone donde se le canta el orto después? ¡La marca! ¡Armito! ¡La marca! ¡Armito! ¡La marca! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vame! ¡Vamos! ¡Vame! ¡ pura Sariau S4!!! ¡Ahhh! ¡Van!! ¡Van! 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 ¡Vani! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!